¿En qué se traduce para ustedes como beneficiarios y como personas que tienen que hacer uso de este sistema? Se traduce en dos clases estirales. Uno, primero que nada, en aumentar las oportunidades. ¿Cómo se aumenta las oportunidades? Primero que nada, y aquí lo podemos ver, no sé si se ve de más atrás, tenemos una serie de tiempos con las telas que se han entregado por parte del Estado para estudiar el posgrado, en el exterior. Vemos que tiene este número, por ejemplo, en el año 2005, no sé todas las velas, 218 becas. O sea, realmente es un número muy reducido. En los últimos años se ha venido aumentando muy fuerte y también a partir de este año se integraron las becas de técnico. Y por lo tanto, estamos hablando de que este año vamos a volver a mandar más de mil personas al exterior. El próximo año, 2.500 y el 2010, 3.000 de cierta personas saliendo del país a las mejores universidades o centros de formación del mundo. Y por lo tanto, hoy este año después, volviendo a Chile para construir un sector de desigualidad, de sus conocimientos. O sea, primero viene aumentando la número de becas. Segundo, aumentando el espectro de gente que puede postular a las becas. Hasta ahora, como ustedes saben, parece que hay aquí empleados públicos también. No se les permitía, por ejemplo, que los funcionarios honorarios pudieran postular las becas. Solamente podían estar acolchadas o plantas. Entonces, aquí los funcionarios honorarios también van a poder postular. Para aquellos interesados, ¿no es cierto?, que realmente, por el lado de nosotros también del mini plan, teníamos ciertas restricciones, en el cual solamente podía postular hasta dos años posteriormente al egreso. Eso también, justamente, se elimina. Entonces, estamos eliminando todas las trabas. De manera que, efectivamente, lo importante son que hayan buenos postulantes en buenas universidades. Ese es el único gran requisito que les damos. Calidad. Pero no otro tipo de trabajo. Nosotros, que muchas veces nos dejamos muy buenas personas fuera del sistema. A su vez, estas mayores oportunidades se traducen en técnico hasta, como digo, hasta el 2008, hasta este año. No había becas para técnico. Solo necesitaría becas para profesionales, y también de magister, doctorado y con doctorado, aunque postular en manera muy reducida. Y también se abre, ¿no es cierto?, por lo tanto, la oportunidad para los técnicos. Y esto es importante porque también, justamente, el de la idea de venir, ¿no es cierto?, a aquellos niveles educativos que hasta ahora no habían tenido la oportunidad en esas sesiones extranjeras. Por otra parte, se ha dado, ¿no es cierto?, el sistema a todas las áreas de conocimiento. Por el convencimiento, ¿no es cierto?, de que todas las áreas finalmente aportan al desarrollo del país. No solamente las áreas económicas, no solamente las ingenierías, no solamente la biotecnología, sino que también, como digo, la arte, las ciencias sociales, la humanidad, como todo. Pero, sin embargo, sí se ha establecido sectarías prioritarias para el país. Porque también sabemos que si bien todas las áreas influyen, ¿no es cierto?, a esto, a su vez hay sectarías que son más prioritarias que otras. Por ejemplo, como educación. Nosotros sabemos que el país tiene una fuerte dificultad de la facultad de la educación. Por ejemplo, hoy día solamente un doctorado dedicado a un país y solamente por dos años. Por lo tanto, es un número muy, muy reducido que no nos permite tener presente, ¿no es cierto?, por un lado, en el sistema escolar, que sean de alta habilidad, digo, como el científico, por supuesto, es muy bueno en temas particulares, pero en temas generales, obviamente eso no lo analiza en temas comparativos en otros países, estamos con dificultades, ¿no es cierto? En temas de investigación, también en esas áreas, por lo tanto, como los investigadores, en esas áreas también tenemos dificultades. O sea, hay ciertas áreas como educación, pero hay tres grandes ámbitos, que esa educación es un, en realidad, como los sectores, pero hay un ámbito económico, de que con los cinco clases establecemos el concepto de innovación, que son minería, agricultura, turismo, etc. Áreas como plataformas transversales, que tienen que ver con áreas, por ejemplo, que efectivamente tienen un impacto más allá de un sector en sí mismo, porque como la biotecnología, las TICs, pero energía y medio ambiente, ¿no es? Son un sector importante para toda la economía, como es todo. Y finalmente, áreas sociales, donde el país requiere fortalecer, como digo, educación, vivienda, salud, seguridad pública, y política pública en general. Todas esas áreas van a tener más en la evaluación, en una ponderación especial, ¿ya? Nuevamente, sin torsionar el sistema como un todo, en ningún caso, porque siguen siendo los finales, siendo la excelencia del postulante y de la Universidad de Bostura, pero efectivamente es por cierta área privada. Otra cuestión importante es el enfoque regional. Efectivamente, bueno, ahí estamos justamente en Bancaraíso, y importante, bueno, saber que las personas que revienen y que están trabajando en regiones, las personas que hoy día reciben y trabajan en regiones, ¿no es cierto? O que son recién realizados y viven en regiones, tienen además una ponderación adicional en las postulaciones. Todo está en pictórico también, y tiene que ver con un dato muy duro. Que es que hoy día, si no me han visto en los últimos 10 años de la PECA, apenas dos tercios, ¿no es cierto?, de los postulantes, de los becaños, efectivo, vienen de Santiago. Dos tercios vienen de Santiago, un tercio apenas de la región. Y queremos revertir ese número, entendiendo que obviamente, además, hay temas demográficos por medio, pero, y por lo tanto, se puede ver una representación quizás más fuerte de Santiago, pero claramente pensamos que dos tercios es claramente una mala señal para el desarrollo de las regiones. Significa que no se está desarrollando las personas que están en regiones, y faltan masas críticas. Ahora, es que es importante que para las personas que estén y reciben en regiones. Hay un caso bastante personal, digamos, por ejemplo, mi señora, justamente, es de Viña del Mar. Pero, hoy día vivimos en Santiago. Ella, por ejemplo, que trabaja en Santiago, ya no es considerada, ¿no es cierto?, de las becas, ¿no es cierto?, como alguien de regiones. Por eso hago mucho, y también, que son personas que vivan en regiones. Porque lo importante es de dónde están contribuyendo. Y eso es importante, no dónde nacieron, ¿no es cierto?, o dónde fueron al colegio, o dónde hicieron el pregado. Lo importante es dónde están hoy. Y desde ahí, entonces, la gente que está en regiones, le vamos a dar una buena selección. Por otra parte, finalmente, en lo que tiene que ver con aumento de oportunidades, lo que quiero demostrar con esto son temas solamente concretos, no son intenciones, declaraciones de intenciones. Es que aquí, vinculación internacional real, ¿no es cierto?, y a través de la Cancillería, y a través de este programa, lo que hemos logrado firmar acuerdos que finalmente benefician directamente a la población y a los culturales chilenos, ¿no es cierto?, a través de una reducción de la ACL, o la posibilidad de estudiar inglés, ¿no es cierto?, con anterioridad a iniciar los cursos de ecografía, o a facilitar lo que es, ¿no es cierto?, el acceso a la universidad. Esto significa bajar los requisitos. Se ve que justamente el proceso administrativo, o de comillas, burocrático, que significa postulador de la universidad, sea un poco más amigable. A su vez, teníamos más de 45 convocatorias al año, que se van a reducir a solo dos convocatorias al año. Una al principio del año, el primer semestre, y una al segundo semestre, el resto al final del año. Y por lo tanto, es un sistema que se puede, es predecible, conocido, transparente, etc. Y finalmente, además, los estudios que habíamos realizado, y en realidad tampoco nos había que ser, digamos, muy experto para darse cuenta, es que efectivamente la beca es insuficiente, y especialmente, no para todos los países, pero para muchos países, efectivamente la beca es muy insuficiente para vivir, y por lo tanto, obligaba a los estudiantes a finalmente trabajar de forma paralela, ya sea desde McDonald's a trabajar en la universidad, o trabajar en tienda, o lo que sea. Y por lo tanto, ha habido un esfuerzo muy importante en el gobierno de aumentar este monto, y por ejemplo, podemos ver que respecto a la beca Presidente de la República, en algunos países el Caracucho llega a un 100%. O sea, la beca Presidente de la República era en torno de 800 dólares, y por ejemplo, en el caso de Australia, van a ser, no sé si esto, 1.500, 50 dólares en el caso de Nueva Zelanda, 1.200. Ahora usted preguntará por qué es distinto. Porque además, el sistema se organizó para recapturar el índice de costo de vida de los países. Obviamente no es lo mismo estudiar en Inglaterra, por ejemplo, que es muy caro, que estudiar en México, no sé si esto, o en Argentina. Y por lo tanto, queremos que la beca esté ajustada por costo de vida. Ahora, la beca es exactamente lo mismo en términos reales. O sea, la beca de Nueva Zelanda y Australia es exactamente la misma. No me permití comprar el mismo número de manzana. Hasta ahora, algunas becas exigían otro tono, otras becas no exigían otro tono. Creemos que cuando el país, evidentemente, se lanza con un programa que todos los chilenos, no se está impulsado por este gobierno, pero finalmente tiene una perspectiva que va mucho más allá de este gobierno, sino que son para los próximos 10 años. A través de un fondo que se invierte en el extranjero, y por lo tanto, lo que se gasta son los intereses. No se gasta nunca el fondo. No se gasta el fondo, no se gasta año a año en el número de becas. Cuando se hace ese tipo de esfuerzo, lo creemos que es importante nosotros que esta gente vuelva a exigir. Y por lo tanto, a partir de ahora, todas las becas tienen la obligación legal, la obligación legal, y por lo tanto, sanciones relacionadas a eso, al retorno al país. Por lo tanto, todavía hay personas que vuelvan, o sea, que estudien, deben volver al país, pero lo interesante, y eso es un cambio respecto al anterior, es que no deben volver ni al Estado, ni a la policía, ni necesariamente. sino que pueden volver a cualquier lugar de Chile. Lo importante es que no tenemos que desarrollar el país, porque creemos que es importante que también las empresas muestran su productividad, así como las universidades y el mismo Estado. Entonces, en realidad, no hay restricciones de vuelta más que volver al país, no sé por qué finalmente que haya dado la oportunidad de tener afuera. Por otra parte, está la formación técnica y profesional, que lo más importante en realidad es destacar que en torno a un 30 o 50% de las becas se van a ir al ámbito de los técnicos. Es decir, hay personas que se han titulado de los centros de formación técnicos o de institutos profesionales y que quieran hacer alguna extensión técnica en el extranjero de un año, van a tener la oportunidad de hacerlo. Estos son cursos de nueve meses de formación, más tres meses de experiencia en empresas, en industrias. Y finalmente, la formación docente, importante también, que sean estudiantes de la pedagogía, en este momento, estamos diseñando un sistema de apoyo que parte desde el momento en que las personas estén estudiando pedagogía, a través de pasantías de inglés, ciencia y matemáticas, y a su vez, a través de nosotros, la oportunidad de hacer magia y de ultramatología. Simplemente, bueno, a repetir nosotros lo que estamos haciendo es vincularnos más con el mundo a través de nuestro aporte internacional que permite facilitar el acceso, disminuir los costos, ¿no es cierto? Y finalmente, también incluso, entregarse todo apoyo como puede ser lo que es la inglesa. Ahora me voy a ir exactamente a Australia y Nueva Zelanda, y con esto terminamos, por el lado, por lo menos, de nosotros. Esta formulatoria se abrió el día 25, se cerra el día 22 de septiembre. Las características que tienen es que esta es una beca que de alguna manera se descolgó, creo que no es muy claro en esto, importante contar esto, se descolgó la convocatoria general, tal como he dicho, van a haber solamente dos convocatorias al año, una en el principio semestre y una en el segundo semestre. La gran convocatoria donde van a estar todas estas posibilidades de financiamiento que dije, de posgrado, de técnico y de tecnología, para todos los lugares del mundo, no solamente para aquí donde el Estado Chileano tiene acuerdo, sino para los que no tiene acuerdo en los miembros, va a ser entre octubre y noviembre. O sea, ahí hay personas que digan, oye, en realidad, no estoy pensando y quizás no voy a alcanzar a popular, o sea, no se alarme, y yo quiero ser comunicado con eso. O sea, la gran convocatoria es durante octubre y noviembre, ¿ya? Que incluye también a Australia de Nueva Zelanda, que son países hoy día muy exitosos y atentivos, por su calidad, por una parte, y además por un entretenido que puede ser, además obviamente, como decisión familiar de vivir en cada uno de esos países. Entonces, pero es importante, decir que la verdad es como que es el octubre de noviembre. Ahora, como firmamos un acuerdo con estos dos países socios, ¿no es cierto?, es que quisimos adelantar y aprovechar incluso que aquellas personas que ya tengan tomada su decisión, que quien sabe ya venían hace unos dos años estudiando inglés, y que estén en situación de postular, hace una buena postulación de la Universidad de Argentina de la Nación, de la Nación, de la Nación, de la Nación, y es por eso que entre comillas lo despolidamos, porque si hubiéramos hecho la convocatoria durante octubre y noviembre, eso ha resultado del estado en diciembre y las personas no hubieran alcanzado a postular, entonces traídse con becas para el primer trimestre. Y es por eso que entonces, como excepcionalmente, dado que hice un acuerdo nuevo, y finalmente pensamos que se podría haber demorado algo más, pero en realidad fue todo muy efectivo y se adelantó, entonces adelantísimo adelantar y aprovechar el primer trimestre. Entonces, por eso lo digo muy claramente, es un periodo un poco más corto, ¿no es cierto?, y por lo tanto, efectivamente, más acotado contra los instrumentos y además contra los dos países que a los cuales están contratando. Entonces, esto es una convocatoria de economía excepcional, pero, reitero, en octubre y noviembre va a existir la gran convocatoria a todos los instrumentos del sistema para todos los países del mundo. Bueno, volviendo a estar entonces esta convocatoria es muy importante a su vez, porque la primera vez yo sé que tenemos una beca excepcional es para doctorados nacionales, es para doctorados y magíster solamente, para todas las áreas de conocimiento del sistema, ¿no es cierto?, para aquellas personas que inician su estudio en el primer trimestre del 2009, digamos, si alguien dice, mira, no, yo creo que partí en septiembre, bueno, no es un problema, para eso está la convocatoria de octubre y noviembre, ¿no? Pero si hay alguien que dice, no, en realidad yo estaba preparándome, estoy casi listo, etc., bueno, ok, postulé ahora y entonces puede partir y no pierden, digamos, un semestre entero. Por otra parte, dado lo mismo, en las instituciones, como ustedes sabrán, ayer ya se había metido a las páginas web, las instituciones australiales, norteamericanas irlandesas, exigen un 6,5 en el AIS, que equivale más o menos a un 90 en el TOEFL, no sé qué son las pruebas de inglés, para poder hacer un grado de co-grado. Sin embargo, hemos podido llegar a un acuerdo de que había expresado que tenía un 5,5 en inglés, equivalente a un 70 en el TOEFL, pueden, de todas maneras, ser aceptadas de manera condicional, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la persona que se ha aceptado tanto por la beca como por la universidad, y que se ha aceptado por la universidad de manera condicional porque no tiene un nivel insuficiente, es decir, está entre 5,5 y 6,5, y en el caso del TOEFL está entre 70 y 90, esa persona podría partir a Australia de Nueva Zelanda para tener un serbete de inglés antes de iniciar su curso de doctorado aquí. ¿Ya? Cuando todo un sistema, normalmente, lo que busca es abordar justamente las beneficias, que no tienen que ver con el tema académico, sino que tienen que ver con otras condiciones más de contexto. Vuelvo ahora solamente a una parte que no sé de donde la dejé, pero que quería primero decir para quién está orientado, como digo, para quién quieren partir y que tengan al menos un 5,5 o un 70 en el TOEFL. Por otra parte, lo más importante aquí es que el requisito de excelencia académica del alumno y por otro lado de la universidad con la postura. Eso es lo principal, la principal ponderación de todo el proceso de evaluación es la excelencia del alumno y la excelencia del universidad con la postura. Eso es lo más importante. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante. es lo más importante decirlo, porque muchos personas siempre pueden decir, bueno, ¿y quién se elige? ¿Con qué criterio? ¿Qué sabe lo que hay en mi libro sobre la biotecnología? Y efectivamente no saben mucho y por lo tanto lo que hacemos entonces es que tenemos comités por área y cada área es un comité que está conformada por seguramente muchos de los profesores incluso ustedes mismos, los profesores académicos, investigadores de las universidades chilenas. Por lo tanto no hay el estado de la biotecnología por donde aquí no hay ningún tipo de posibilidad de que entre ningún otro criterio más que el criterio de excelencia académica ¿no es cierto? Y por lo tanto con lo mismo que con externalizado la evaluación. No la hace el estado sino que la hacen los mismos académicos, expertos o investigadores de cada una de las áreas. La evaluación a su vez como digo sí tiene algunas ponderaciones positivas para aquellas personas que vienen de las regiones, para aquellas personas que tengan el doctorado en una área militaria que está relativamente digamos indicada ahí en las bases. Aquellas personas que sean no es cierto provenientes de pueblos indígenas o aquellas personas que posean discapacidad física. Por último esto también está el retorno pero es un retorno flexible. Si bien ahora todo está restringido como digo legalmente si no hay una multa que es en torno a 100 hasta 150% de toda la beca o sea estamos hablando de una beca cuesta no es cierto más o menos 40 mil dólares anuales no es cierto o sea va a poner el doctorado con algo casi de 80 millones de pesos entonces hay una persona que no vuelve puede hacerlo no es cierto pero pagando una multa de entre 80 a 120 millones de pesos obviamente bueno si hay una empresa no es cierto que pudiera querer hacerlo como ocurre en algunos casos no puede ser pero obviamente lo importante es que es un proyecto país para gente que quiere votar no es cierto al país de muerte pero así entonces reconocemos que si a su vez cuando alguien termina lo doctorado muchas veces ocurre que hay gente por ejemplo no sé si está en la universidad de Oakland o está en la universidad de Sydney puede ser que los profesores en el amor tienen un año haciendo clase y esa experiencia puede ser tremendamente potente y es por eso que tampoco no queremos ser rígido no es cierto y ciego respecto a esas oportunidades y nosotros vamos a poder hasta 24 meses para volver o sea la persona incluso puede terminar tener su oportunidad de trabajar allá con la oportunidad en el ser profesionalmente o en la edad pero posteriormente tienen que volver al país y eso también más allá a las sanciones y yo creo que sería triste tener que llegar a recurrir a eso y yo lo diré con un compromiso moral y ético con las personas que están viviendo por último con esos requisitos los requisitos tienen que ver con ser chileno o extranjero pero con residencia en Chile tener un grado de licenciado o título profesional de al menos 5 años entregado por una universidad es decir si alguien no está titulado pero esté licenciado pero la universidad a su vez entrega algún tipo certificado de licenciatura porque en una universidad solamente entrega la licenciatura una vez que no se titula ahí en ese caso no ponen pero hay algunas universidades que siempre la licenciatura separada del título bueno efectivamente entonces esas personas también podían postular a esta época y como digo tanto para recién en el SAU profesionales en general ¿no es cierto? viniendo del sector público, privado y academia sin distinción y eso es importante porque hasta ahora por ejemplo uno de los criterios importantes cuando hablamos de excelencia académica era solamente en muchos casos la nota y el ranking de la persona sino que además obviamente la trayectoria cuando hablamos de trayectoria en general se tomaban en cuenta temas como publicaciones ICI proyectos fondes etcétera que son muy importantes para la academia pero por supuesto que este que trabaja en el sector privado dirá bueno yo también contribuyo de mi manera y no tiene que ver con publicaciones ICI ni con fondes bueno justamente también se va a tomar en cuenta la trayectoria de las personas por ejemplo se han creado una empresa se han participado de proyectos importantes de rejería de discusión etcétera o sea o en el sector público pasa lo mismo la gente del sector público no puede escribir papers como autor se ve el autor en el ministerio en el cual trabajan se expresó la guía de intendencia nosotros también se ve el departamento de estudios por ejemplo sabrá que cuando ha publicado algún estudio dice intendencia nosotros de Altraizo o de esta región pero no puede decir el autor pero también estaban en desventaja pero también queremos reconocer que el sector público hay gente que ha trabajado en leyes nosotros elaborando leyes o ha trabajado elaborando diseñando o implementando el programa social importante eso también va a tener una contestación y por eso digo que también está abierto al sector privado y al sector público o sea no sería digamos un desprocoso solamente si está abierto pero en realidad los criterios responden al criterio netamente de investigación cuando digo que está abierto porque además se le dan cuenta la trayectoria que significa estar desde esos sectores y finalmente cuando termino ¿cuáles son los beneficios que entrega esta abierto? primer beneficio que en realidad yo me encuentro ahora antes de llegar que es uno de los más importantes que él sabe pero lo di por el costado es el 100% de los balancees de la universidad ¿verdad? o sea el 100% de los balancees del FIS que cobran las universidades australianes y nueve zelandeses es cubierta por el Estado chileno por la parte y aquí ya voy a decir un problema que tal una manutención mensual de 1500 dólares en el caso de Australia 1200 en el caso de Nueva Zelanda como insisto en este tema en temas reales es exactamente la misma beta lo único que cambia es por tu vida el libre material son 300 dólares de una sola vez asignación del al lado son 1000 dólares asignación del cónyuge e hijos que no es bastante inédito pero justamente lo que queremos dar es que sabemos que esto es una decisión familiar y bueno que sea así y por lo tanto es importante también tener un apoyo si bien obviamente no es totalmente gravitante pero lo gravitante está en el aumento como digo que llega a ser incluso casi un 100% de reajuste respecto a la beta base pero además bueno las personas que tengan un cónyuge es 10% más y en el caso de los hijos 5% más por cada hijo y en el caso